hey qué onda mi racita futbolera sean bienvenidos una vez más a este su canal desde la libreta mi nombre es walter drew y para el vídeo de esta ocasión les traigo la continuación del vídeo de analizando el plantel de cruz azul para el apertura 2022 sucedieron muchas cosas esta semana era un vídeo que ya teníamos planeado antes de toda esta catástrofe contra américa pero igual disfruten el vídeo antes de comenzar amigos le queremos pedir que por favor se suscriban al canal ya que eso nos ayuda a seguir creciendo en esta plataforma pasando al medio campo un medio campo bastante bastante débil un jugador un equipo no puede la verdad sobrevivir sin un medio campo potente y pues vamos a empezar con lira un jugador al cual le tengo bastante bastante estima es un jugador que me que me encantaba desde pumas el torneo pasado lira para mí fue fue bueno fue no fue excelente sí sí me parece que tuvo un muy buen debut en su torneo pero este torneo la verdad no me ha gustado nada pero vamos tiene 21 22 años es un jugador con mucho potencial es un jugador que puede ser perfectamente seleccionado nacional y me parece que es muy pronto para reventarlo por sobre todo por su edad y por el poco tiempo que tiene en el equipo me parece que será un jugador base de cruz azul al futuro y pues esperemos que sigan muchos años más ok vamos a continuar con nacho rivero un jugador de estos que mucho les gusta denominar reina que te juega como lateral como medio como extremo por izquierda como medio ofensivo a mí su versión que más me gusta es la lateral por derecha pero me parece que como medio campista ha tenido un rol bastante positivo para mí ha sido el mejor medio campista del equipo es un jugador que siempre te está peleando todos los balones a veces de repente algunas cuestiones que no me gustan es que puede pegar mucho no es un jugador que expulsen pero si llega a cometer algunas faltas innecesarias muchas veces por ese ímpetu por esa intensidad pero en general es un jugador que me gusta bastante como ya lo dije es mi jugador favorito del plantel y pues espero sinceramente seguirlo viendo en cruz azul espero que ya le asignen un rol también me parece que esto de repente le afecta si está bien tener jugadores que puedan jugar en más de una posición pero también me parece que si no es tan malo de repente encasillarlo en una que él sea tu lateral derecho o sea tu doble 5 no porque como pivote pues a mí la verdad no me convence pero pues sí creo que ya sería onda de ya sería ahora perdón de designarle una posición y dejarlo ahí por lo menos un torneo sin estarlo moviendo tanto pero claro para eso tienes que reforzar al equipo y vámonos con otro jugador bastante polémico rafael vaca el 22 de cruz azul este la verdad es que con este no hay punto medio o lo amas o lo odias pienso yo sinceramente que es un jugador que en su momento fue útil por allá de la era boing pues también los jugadores del plantel no eran tan buenos como por ejemplo en el torneo de la novena o los mediocampistas que él tenía como compañero llegó a tener a javi baes llegó a tener a abriel peñalba llegó a tener a francisco silva pues obviamente es un jugador que iba a destacar me parece que hoy ya no tendría nada que hacer en el equipo lamentablemente pues tiene ya un año y medio más me parece bueno lo que resta de este de este año y un año más y pues la verdad es que si es muy muy difícil no meterte con él ya que es un jugador que igual no es un jugador que ya está muy viejo que las piernas ya no le dan y sumado a que pues no pasa un buen momento si la verdad me parece insostenible a veces su presencia pero por ejemplo ese torneo entre él y lira pues no sé quién anda peor la verdad entonces entiendo de repente que juegue a mí me gustaría que apostaran por un joven digo peor no lo puede hacer si se equivoca por lo menos podemos argumentar que es joven pero vaca se ha visto involucrado en la verdad en muchas jugadas de goles en contra y como yo como yo lo digo a mí no me parece tan malo pero mucho menos me parece un jugador que deba ser pilar en un club como cruce azul me parece que que lo vamos a seguir viendo no tenemos nada más que hacer pero bueno por mi parte pues no tendría nada que hacer ya en en la institución y por último vamos a hablar de charly rodríguez este jugador que para mí ofensivamente ha sido el mejor jugador del equipo que de repente se le intentó poner ahí con con eric lira en la contención me parece que no que debe ser un jugador que debe jugar como media punta como un enlace de medio campo de lo poquito rescatable del equipo desde que se fue santiago jiménez me ha gustado su participación no ha sido ese jugador con tanta presencia pero como lo digo me parece un jugador que ha sido víctima de la inercia negativa que vive el equipo y estoy seguro que si hace un buen mundial pues nos vamos a estar despidiendo de él pero si no pues que siga muchos años más en el equipo bueno y por último vamos a tocar esta posición tan complicada como lo es la delantera lo vamos a dividir entre los laterales y el centro delantero o los centros delanteros y bueno rotondi vamos a empezar con el argentino perdido por diego aguirre y es que me parece que el jugador no ha sido tan malo como muchos podemos pensar es un jugador que definitivamente no ha sido bueno no claro que no es un jugador que estudió su torneo de regular a malo eso es a lo que voy no me parece un jugador desastroso me parece que es un jugador competente nosotros aquí le hicimos algunos vídeos a mí me gustaba bastante cuando jugó en defensa y justicia pero volvemos a lo mismo hoy este cruz azul tiene un problema muy grande anímicamente como muchos pueden saber también pues ya diego aguirre ha sido despedido de cruz azul me parece que me entusiasma ver cómo van a jugar de aquí en adelante tal vez el problema termine siendo diego aguirre rotondi me parece un jugador que tiene mucho por ofrecer me parece que tiene muy buen toque es un jugador que tiene mucho sacrificio eso me agrada tal vez verlo retrasado jugando como un interior o un lateral no sería tan 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 malo yo particularmente no quisiera verlo así me gustaría verlo también pues ya de repente como no un inamovible me gustaría verlo ahí intercambiando las posiciones en la banca con romero que me parece que es un jugador que tiende a producir un poco más pero pues esperemos ver cómo se desarrolla su paso me parece que este cruz azul anda muy mal entonces es muy difícil juzgar a los jugadores la fácil decirte con que son muy malos a mí me parece que no pero pues tampoco ha sido o ha dejado mucho que desear rotondi por el otro lado el titular es antuna por el extremo derecho con antuna la verdad me pasa un poquito no puedo ponerme de acuerdo pienso que empezó muy bien el torneo y después la verdad es que su torneo no ha sido más que romero que ha estado en la banca los últimos partidos y me parece que es algo un poquito injusto también el fútbol con romero antuna el torneo pasado lo comienza muy bien después se va tan presente en el marcador le daba mucho juego al equipo y pues de repente si él no era el que ponía el pase si comenzaba la jugada ya sea con un pase o con una habilitación que a la larga pues terminaba cayendo en gol antuna la verdad es que ha fallado mucho y no ha producido prácticamente nada en los partidos yo pienso y confío en él pienso que va a retomar su nivel pienso que también ha sido víctima de un sistema negativo en el equipo pero bueno esperemos que hoy pueda recuperar ese nivel posiblemente vaya a ser mundialista se habla de que quiere ir a europa pero con su nivel actual yo dudo mucho que la verdad no voy a dar el salto y bueno eso fue todo por el día de hoy esperemos que el vídeo haya sido de su agrado le recordamos que con su like y suscripción nos ayudarán a que este canal siga creciendo tampoco olviden dejarnos su opinión en la caja de comentarios en la pantalla les estaremos dejando nuestras redes sociales donde estaremos publicando información acerca de futuros vídeos para el canal sin nada más por el momento nos despedimos hasta luego gracias